O sea, en conclusión, según entiendo, el asunto tiene que hacer unos esfuerzos, pero el tema de los recursos no va a ser el pedimento para legalizarse. Si usted mira la norma, no hay un requisito, por ejemplo, de capital. Ah, exacto. Hay solo una cosa que tiene un costo, y se lo voy a decir porque antes de que me lo diga, ¿sí? Solo voy a decir que es una póliza, y la póliza tiene un sentido, y se lo voy a explicar porque la gente no entiende. Cualquier es que la agencia o la bolsa de empleo, cualquiera sea el caso, es una póliza de garantía del cumplimiento de la ley. Si incumple la ley, esa póliza sirve para garantizar los daños que se puedan causar. Es decir, hasta ahora que yo sepa, en el régimen anterior nunca se ha hecho efectiva una póliza. Pero eso no quiere decir que no se pueda incurrir. Si esa, por ejemplo, bolsa le cobra a la gente, se le pone una sanción, y si no tiene con qué responder patrimonial, se le hace efectiva la garantía. Pero esa garantía es en protección, no del sistema, no del Estado colombiano, es de los usuarios. Ese es, a mi juicio, digamos, el costo más visible en la autorización. ¿Cuáles son los papeles de la autorización? Tener un reglamento. Un reglamento que tiene que decir cómo va a prestar el servicio. Usted le tiene que decir a sus asociados, por ejemplo, en el caso de las juntas, cómo le voy a prestar el servicio. ¿A qué hora lo voy a atender? ¿Cuándo lo voy a...? Ese tipo de cosas. Porque lo que queremos es hacer un servicio público muy técnico. El otro costo alto implícito que hay, el otro costo alto implícito que hay, es el del aplicativo. Pero ya creo que a eso le di salida. Y creo que para los requisitos, no sé si el compañero que maneja el decreto me dice si me está faltando alguno. Entonces, los recursos no van a ser un impedimento. La segunda era, teniendo en cuenta que la asociación de juntas ya tuviera al día todos los papeles y los recursos necesarios para llevar al ministerio. Desde ese momento, ¿cuánto se demoraría el ministerio en otorgar la licencia a su junta? Aproximadamente, por lo menos. Teniendo en cuenta que ustedes creo que ya han expedido unas 180 licencias, según nos decían. Pues cuéntenos, esas 180 licencias, más o menos, ¿cuánto se han demorado? Bueno, vamos, le voy a dar una respuesta que tengo la ventaja de que como yo no les despido, los puedo comprometer. ¿Sí? Es decir, no soy yo lo que corresponde hacer el tema de las autorizaciones. Si tú no estás en regla, es el tiempo que se demore estudiar el reglamento y mirar los documentos. Que es un tiempo ínfimo. Voy a hacer referencia a un caso de Nelmeta, para claridad de todos ustedes, al que hice referencia al principio. Y es que piense que en el reglamento usted tiene que señalar cuál es el procedimiento de la recepción de los oferentes, del manejo de los vacantes, el lugar donde lo va a prestar y todo. Y lo que se hace es que se verifica el cumplimiento de todo eso. Entonces, si por alguna razón usted ha omitido esas cosas, se le expide un oficio diciéndole, por favor, corrija estas cosas. Y, finalmente, una vez entra y se han subsanado las observaciones, porque no podemos omitir el cumplimiento de la ley, ¿sí? Se expide la autorización. Pero, ¿por qué decía que voy a hacer referencia a esto? Porque en julio, una entidad, de una asociación, presentó la solicitud. En julio se le dijo, mire, hay estas observaciones. Y al mes de diciembre no las había presentado. He estado indagando qué pasó. ¿Sí? Una cosa elemental, una de las observaciones era que quien firmaba la solicitud lo hacía por un poder, no lo hacía el representante legal directamente. Y entonces, creo que elemental es que el ministerio verifique quien está comprometiendo a esa persona jurídica, sea, no lo hizo por un poder, o el poder que hizo no tenía el requisito que debería tener de la presentación personal. Entonces, también aquí le reitero algo que dije, y es que la disposición del ministerio es apoyar, apoyar, si es del caso, con la asistencia del equipo que tiene que estar para verificar que sea lo más expedito posible. Y cuando no le digo un término expedito, le podría decir, yo me puedo estudiar su solicitud en un día. Va a pensar, sí. Si está todo bien, sale. Si tiene observaciones, se empieza un proceso que pasa por mandar la correspondencia y todo ese tipo de cosas que lamentablemente hacen más largo y más dispendioso el tema. Bueno, la tercera era el ministro Pardo se comprometió públicamente a hacer el acompañamiento a las juntas y toda la asesoría. Y hoy ya se han despejado muchas dudas y día a día se irán despejando otras dudas. ¿Ustedes ahorita se reúnen con los comunales y más tarde se irán? ¿Ustedes hacen el compromiso público de, no sé, cambiar números, algún contacto, algo, donde van a hacer, brindar todo el acompañamiento a los comunales? Sí. El tema es, ¿a quién le refiero? Alcalde, ¿ustedes nos pueden hacer un proceso para abrir un canal de comunicación directo con las juntas de Castilla? Doctor Carrasco, las juntas de Castilla tienen un correo como tal, yo pienso que sería el interactuar directamente, y pues lo repito, la asociación de juntas está organizada a través de una presidencia y tiene su asamblea. Si necesitan de parte de nosotros el apoyo virtual, con mucho gusto, doctor Carrasco. No, lo que le voy a pedirles, por favor, es lo siguiente. Yo estoy encargado, como de toda la operación de implementación del servicio público en zonas petroleras, ¿sí? Hay un equipo de gente trabajando, que trabaja en muchas cosas. Trabaja en el tema de socialización, aclarándole a la gente cómo es el servicio, cómo se opera. Vamos, tenemos previsto distribuir a la gente. El aplicativo, hay personas que no tienen, digamos, las posibilidades, que no tienen la tranquilidad de ingresar directamente. En las oficinas se va a tener gente asistiendo. Como es un equipo completo, yo, alcalde, le voy a pedir lo siguiente. Y es que yo voy a preparar, ¿sí? Voy a solicitar en la unidad del servicio público de empleo que hablamos una dirección especial de correo para que ustedes se las informen aquí a las personas de Castilla y que sea ese el correo que alguien va a estar a cargo de poder darles esa asistencia. Si es del caso, también un número telefónico y demás. Yo creo que hay algo importante para todos ustedes. Y es que nosotros no... El compromiso con el meta no es que venimos y nos vemos y ya no nos vimos más. La asistencia técnica no es poner a las juntas a que el equipo que necesitan formación se lo llevamos a... Tienen que irse a Bogotá y allá los formamos, sino que hay disposición para hacer unos procesos acá. Entonces, si dejamos esa línea abierta, vamos a poder regular y hacer un proceso. En ese proceso, desde ya les manifiesto que cuando tengamos, digamos, claras las demandas y los requerimientos, ¿sí? Les decimos, mire, el plan de acción es este. Vamos tal día, ese día se va a visitar el local, qué cosas hay que hacer, qué recursos contamos, cómo lo vamos a hacer. Hay la mayor disposición. Ustedes no se preocupen. la vía que le doy... Porque si yo le doy mi correo, ¿sí? Yo no... Seguramente se me va a atascar el correo y yo no voy a poder responder y yo le voy a quedar mal. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a abrir una línea de comunicación y por eso lo vamos a hacer y vamos a definir unos procedimientos para que ustedes cuenten con el compromiso que dijo el ministro y con el compromiso que dijo el director de la unidad y con el compromiso que no es del ministro ni del director de la unidad es del Servicio Público de Empleo de Colombia. Bueno, gracias. La siguiente pregunta ya me la contestó. Los motivos para no recibir la licencia pues que no cumplan los requisitos, ¿no? La otra era... Le preguntaba yo si a Sojuntas gestionar su licencia y recibirla esto ayudaba a la libre competencia y ayudaba a lo que busca el ministerio. O sea, con esto le quiero preguntar ¿Usted cree o aconseja a los comunales de Castilla gestionar su propia bolsa de empleo o no? ¿Cree que es viable hacerlo aquí en el municipio? Le voy a dar mi respuesta desde el punto académico y de haber concebido esto. Esa decisión tiene que ser una decisión tomada viendo realmente la utilidad que a Sojuntas genera en términos de beneficio del mercado de trabajo. Lo que yo quisiera en un par de años es que realmente los prestadores que se conformen se compitan y que la gente elija es que me voy a Sojuntas porque es el mejor servicio o la alcaldía es el mejor servicio o las que lleguen porque pueden llegar más. Yo sí creo en el tema de la competencia como un factor de dinamizar. Lo que hay que evaluar claramente es ese esfuerzo de a Sojuntas amerita existiendo ya dos prestadores o que puedan llegar otros prestadores o por ejemplo el rol de a Sojuntas debería ser en el tema de la verificación y de la observación y de ayudar a construir digamos los procesos pero esa es una respuesta que ustedes se tienen que dar y voy a hacer la siguiente pregunta que pronto usted me puede informar mejor. ¿Cuánta población tiene Castilla para trabajar disponible? No que esté trabajando en este momento como de qué número de población estamos hablando. La base de datos de Sojuntas cuenta con 5.300 5.300 personas. Muy bien. Si usted me pregunta cuántas vacantes se van a generar yo no lo sé pero eso es un tema que tenemos que tener entonces es necesario un esfuerzo de la magnitud que supone para hacer una mediación que como yo les estoy diciendo no es que a Sojuntas tiene que hacer nada diferente sino prestar un servicio como lo va a tener que prestar la alcaldía que se metió en ese tema ¿sí? Y de paso se ha dicho me parece que el que estuviera en el plan de desarrollo en la alcaldía y que la alcaldía preste este servicio esto no puede ser porque los servicios públicos cuando se empiezan a prestar ya no se pueden desmontar ¿sí? Eso es un compromiso que tiene esta municipalidad de sostener ese servicio público entonces sin embargo pensemos que el alcalde mañana el que llegue alcalde diga no más esto ahí en cualquier momento se van a crear van a abrirse prestadores o no que eso es tal vez de pronto una sensación también que tengo y es que como que nosotros no estuvimos en el punto de partida y entonces no podemos ser prestadores eso no es no es cierto ¿valdrá la pena tomar esa determinación hoy o les hago una pregunta? aunque yo le debería dar respuestas a usted y no preguntas ¿no es cierto? esto fue lo que usted me pidió respuestas pues yo le voy a hacer una pregunta ¿la agencia de la alcaldía ha funcionado bien o mal? aún no ha empezado ¿Cofren ha funcionado bien o mal? no, aún no ha empezado bien o mal vamos a hacer ese gran esfuerzo porque es un esfuerzo yo lo reconozco es un esfuerzo no sólo de ustedes también de parte de nosotros probamos esas le damos cinco meses no le damos meses no nos arriesgamos esa decisión la toman ustedes en cualquiera que sea la decisión yo quiero decirle a usted ahora yo le pregunto a usted perdón en cualquiera que sea la decisión el gobierno lo acompaña yo le pregunto a usted a Sojuntas ¿ha hecho bien la interminación laboral? ¿sí o no? le respondo como me toca responderle no no porque lo ha hecho irregularmente por ley que lo diga el pueblo ¿lo ha hecho bien? ¿sí o no? ¡sí o no! entonces por qué no apoyar a Sojuntas para que se organice para que se reclame esa es una decisión suya vuelve y lo digo no mía no porque yo no pertenezco a Sojuntas pero si estoy respaldando estoy respaldando la decisión de los comunitarios del que sea a ver si la decisión son de los miembros de Sojuntas y de la comunidad esa es la decisión de ellos yo no voy a interferir en eso y lo único que le digo y le repito que tal vez fue la frase que no me oyó es que en cualquiera sea la decisión el gobierno nacional y la unidad del servicio público de empleo lo está acompañando para apoyarlo